Tampo, Tampo, Tampo Desde Argentina para toda Latinoamérica Esto sigue siendo Tampo, Tampo, Tampo Tampo, Tampo, Tampo Tanto que te quería Tanto que te adoraba Fuiste la vida mía Lo que más anhelaba Y así acabó nuestro amor Tú lo mataste lentamente No aceptarás el hielo De quererle más a la gente Eres una mala mujer Me dejaste triste solo Quedando de nuestro amor Un hijo que es mi tesoro Eres una mala mujer Me dejaste triste solo Quedando de nuestro amor Un hijo que es mi tesoro Y nuestra Dios Para todos los hijos De sus padres Tampo, Tampo ¡Hey! ¡Qué buena esta pues! Licenciado Marito y Gonzalo ¡Qué buena esta pues! Y nuestra Dios Me dejaste triste y solo, quedando de nuestro amor, un hijo que es mi tesoro Eres una mala mujer, me dejaste triste y solo, quedando de nuestro amor, un hijo que es mi tesoro Y lo extravió Música